No sé, yo por mi parte te sugiero que los vienes Por tanto tiempo juntos, compartidos, te los quedes No olvides que los viernes por la tarde Te llevarás los niños del colegio Por el fin de semana es todo adiós y entre paréntesis te amo Hoy más que antes yo te amo Y en soledad desesperada hago el amor con tu recuerdo Pues nadie podrá nunca reemplazarte Vida mía yo te amo ¿Por qué has pensado en mí si tú sabes que no puedo amar? ¿Por qué solo junto a mí piensas que el amor encontrarás? Yo que tú buscaría un corazón que no sepa del amor Que pensara como tú ¿Por qué siendo tan feliz has buscado a quien te hará sufrir? Y sé, porque lo viví Y no quiero que tú sufras más Yo que tú buscaría un corazón que no sepa del amor Que pensara como tú Quieres me tu casita ingrata Tu amor al norte fue Olvida ese paloma Que no merece tu corazón Hola, pobre paloma Te vas muriendo de soledad I love Corina I love Corina Tell what I do I love Corina Tell what I do Every night Children you love me too Cantemos Corina, Corina Corina, Corina Corina, Corina I love you too Cuando por las noches vayas tú Noche, mar y cielo en su quietud Te acordarás Te acordarás Te acordarás de mí Sombras de recuerdos surgirán Besos que en las olas brillarán Te acordarás Te acordarás Te acordarás Te acordarás de mí Te acordarás de nuestro amor Y pensarán En promesas que quisiste olvidar Para ser libre, libre, libre Cuando por las noches vayas tú Noche, mar y cielo en su quietud Te acordarás Te acordarás Te acordarás Te acordarás